hola hola a todos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más aquí en este día voy a lavar la estufa primero lo voy a yo siempre le quito estas botones de la estufa siempre los quito todas las noches porque este fácilmente se le da vuelta entonces yo por eso siempre lo quito porque si nomás me recargo ahí ya se da vuelta y se empieza a salir el gas entonces no son tan seguros los botones de la estufa y por eso siempre los quito aquí pues les estoy echando el líquido para desengrasar la estufa y pues ahí voy a esperar poquito que se remoje y pues aquí ya esperé un ratito voy a empezar a tallar las parrillas aquí mismo arriba de la estufa aquí mismo voy a echarle jabón y con el líquido que le eché voy a empezar a tallar las parrillas aquí y ya después las lavo en el zinc y ya está listo y ya está listo así y ya está listo ¡Gracias! 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 Y bueno pues aquí estoy lavando las hornillas, yo creo que así se llaman, las estoy lavando aquí mismo arriba de la estufa pero ahorita las voy a pasar al zinc y allá les voy a dar otra talladita. Con la piedra para que se le quite todo lo cochino que tiene ahí pegado, no va a quedar tan perfecta pero ahí más o menos que quede bonita y pues aquí les sigo talle, talle, talle. ¡Gracias! ¡Gracias! Estupo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y pues como pueden ver ya estoy del otro lado también tallándole igualmente y después quitándolo con un trapo mojado y limpiando todo bien. Y en la parte de atrás también hice lo mismo pero con cuidado ya que atrás hay electricidad. Y pues miren aquí yo ya voy a limpiar las parrillas ya las voy a lavar y las voy a secar. Y pues aquí ahora estoy limpiando las racas del horno. Las estoy lavando con estropajo de fierro igual a hacks y jabón y después las enjuago para después meterlas al horno. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y bueno pues aquí voy a lavar lo que es toda la campana por abajo o por adentro bien lavadito. Y ya está. Y la parte de atrás voy a quitar toda esa grasa que está ahí pegada igual con el estropajo de fierro el jabón y a hacks. Y quedó bien limpiacita por adentro cuando la terminé de limpiar. Toda ahí abajo pues se pega mucho la grasa y sí pues sí logré despegar todo. Y ahora estoy lavando aquí el granito. y pues el piso de allá atrás ya lo mapeé lo barrí, lo mapeé y está limpio y ahora voy a limpiar ese cajón de abajo de la estufa y pues miren así fue como quedó la estufa ya bien limpiecita aquí está el horno ya todo el horno quedó bien limpiecito y las racas también y los botones ya los acomodé las parrillas, el granito de allá atrás y la campana también ya la lavé y ya le puse esa cosita negra que está ahí que estaba perdida quien sabe desde cuándo pero pues ya la encontré y se la puse y ya se ve bonita la campana y brillosita y pues le eché el spray que es para el acero inoxidable por eso es que se ve brilloso y pues hasta aquí voy a dejar el vídeo y pues gracias a todos los que miraron el vídeo espero y les haya gustado déjenme su like, compartan, suscríbanse y pues nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye adiós